Salmo 13, súplica pidiendo ayuda. Según los escritores de los textos sagrados, se considera que este Salmo 13 fue escrito unos 500 años antes de Cristo. Fue todo el trasegar del pueblo de Israel que alaba y que exalta su soberanía y su presencia en medio de su pueblo. Este Salmo es una súplica intensamente personal. Es una pregunta que se le repite cuatro veces a Dios para tratar de moverlo a la compasión. O mejor, son cuatro preguntas agitadas, dolorosas. ¿Es que el Señor nos ha olvidado? ¿O que el enemigo logrará triunfar sin más ni más? ¿O que Dios nos esconda su rostro haciéndonos sentir su lejanía? ¿Y habrá de seguir muy larga la actual preocupación? El Salmo tiene una hermosa grabación de la amargura y de la queja de sentirse como abandonados por Dios. Pasa el poeta a la súplica vehemente que no puede decir el enemigo. Lo he vencido y termina con la alegre esperanza. Confío en tu misericordia. Los pensadores de la Sagrada Escritura y según lo estudiado en los propios evangelios, se cree que Jesús meditó una y otra vez este Salmo en los momentos de mayor angustia. Está íntimamente relacionado con aquello de lo que Jesús pronuncia en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y los cristianos lo seguimos repitiendo frecuentemente, pero como Cristo y el salmista no nos quedamos en las preguntas de angustia solamente, sino que terminamos en la consoladora conclusión. Todos los que rezamos el Salmo tenemos el peligro de que los enemigos del alma nos puedan decir, lo he vencido y hallamos en esto una ocasión para decirle atrevidamente al Señor ¿Hasta cuándo o en palabras nuestras? ¿Por qué a mí, Dios mío? ¿Por qué a mí? ¿Por qué la ausencia aparente de la presencia divina puede ser fatal en nuestra esperanza? Cuando creemos que Dios se ha ausentado inmediatamente claudicamos y podemos perder la esperanza de la salvación. Ojalá que al vernos liberados de ciertos males y de ciertos peligros cumplamos la promesa con la que termina este bellísimo Salmo Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho aún en medio de la prueba no dudes en que Dios está contigo Amén